Hola a todos de nuevo Como veis me he creado yo también una cuenta nueva Para seguir todos los pasos que vayáis llegando vosotros los voy a ir haciendo yo O sea, todo lo que vaya a ir avanzando yo Lo vais a ir avanzando vosotros Vamos a ir al mismo nivel todo el rato Me he creado una cuenta nueva Siempre cuando creas una cuenta nueva pues te envían el equipo del Hotmail Bienvenido a Hotmail No se porque va tan lento el ordenador Pues bienvenido a crear tus contactos Si sabes algún contacto Esto no lo vamos a tocar Entonces el segundo paso Va a ser crear una cuenta Paypal Vamos a Google Esta cuenta la vamos a usar para lo que os dije en el video anterior Todos los pagos que vayamos haciendo de las páginas Los vamos a enviar aquí Que esto es un banco como ya dije totalmente gratuito Donde no tienes que poner datos bancarios ni datos de tarjeta ni nada Entonces entramos en Paypal Muy importante Ahora no importa Bueno también importa Que esto esté así HTTPS Y en verde Eso quiere decir que La web donde estamos entrando Es totalmente segura Si no tendrías esto en verde Si no tendrías esto en verde Salte Y entra en otro enlace de Google Hasta que esto te aparezca así Supongo que te aparecerá porque estás Este banco es muy seguro Y tiene todo bien controlado Y tiene todo bien controlado Entonces Nos registramos Registrese ahora Nos registramos con la cuenta nueva que hemos creado País Ahora me pone Eslovenia Porque si yo estoy actualmente estoy en Eslovenia Me he venido a hacer una ruta por ciudades solo de aventura Y no podía esperar a llegar a España para hacer este curso Paypal para particulares Para empresas no Le damos a Paypal para particulares Vale Correo electrónico Paypal Crear una contraseña Paypal Nombre Apedidos Código postal Ciudad Provincia Voy a darle a Al pause Y cuando tenga todo rellenado Vuelvo con vosotros Ok Más o menos ya tengo todo rellenado La dirección que me he creado nueva Mi contraseña de Paypal Os recomiendo que tengáis una libreta Yo tengo una libreta Donde me ha apuntado pues Mi dirección GanaGana 1323 Arraba Hotmail.es La contraseña del Hotmail Vale Luego Paypal GanaGana 1223 Y apuntas la contraseña que Que hayas puesto en Paypal Te lo recomiendo Porque si no luego Te vas a volver loco Es imposible Coge una libreta Apúntate todas Las cuentas Todas las contraseñas Te lo recomiendo Y tú dirás Pongo en todas la misma Y ya está También puedes ir poniendo En todas la misma contraseña Pero habrán muchas páginas Que te envíen ellos la contraseña Y no la puedas poner tú Por eso es mejor Que vayas apuntando todo En una libreta Si quieres hacer todo esto bien Vete apuntando en una libreta Que no cuesta nada Aquí Vincular mi tarjeta Por empezar Recomendado Nada Esto no lo señalas Y al marcar la casilla Y hacer clic en el botón Acepto las condiciones Vale Tú aceptas las condiciones Porque Esto es muy seguro Le damos a aceptar Vale Ya le hemos dado a aceptar Y a mí me ha salido esto Supongo que a vosotros También no os habrá salido Que ponga otro número de seguridad Sois JDC Sois JJDC Sois JJDC Continuar Me va un poco lento Porque Porque eso Pues estoy en un hostal aquí En Eslovenia Y no hay suficiente Bueno Si Si que está Está lleno Pero No se que pasa Que no va muy bien Vincular cuenta bancaria Vincule tarjeta de débito Nada Nada Ir a mi cuenta Ya te he dicho Que no vamos a usar Ni cuenta bancaria Ni tarjetas de crédito Ni nada Por lo menos Por el momento Vale Ya tenemos Nuestra cuenta Paypal Creada Confirmar dirección De correo electrónico Supongo Vale Espera Aquí Notificaciones Vincular Y confirmar Mi tarjeta de débito Esto nada Alimentar los límites Nada Añadir cuentas Nada Configurar sus preguntas De seguridad Nada Si no veis Bien Las letras O si queréis leer Algo o algo Por aquí abajo Del vídeo Tendréis Supongo que están En 360 Podréis subirlo A 380 O a 720 720 HD Para que veáis Mejor los vídeos Pues vamos a A confirmar La dirección De correo electrónico A ver Ya te he dicho Que vamos a ir Poco a poco Paso a paso Y todo lo que Tengáis que hacer Lo voy a hacer yo también O sea que Va a ser muy fácil Para vosotros Hacer todo esto Le pide que confirme Hemos enviado Vale Nos han enviado Un correo Entramos Tras añadir Podrá realizar Pago de Tras añadir su cuenta Nada Añadir su cuenta Antaria Nada Añadir tarjeta Nada Gracias por abrir Confirme Haga clic Pues No nos Centro ayuda No veo el enlace Donde Voy a pinchar aquí A ver que pasa Un error Detectado Vale Supongo que os habrá pasado Lo mismo que a mí Que no tenéis Para confirmar La cuenta ¿Veis? Por ejemplo Estas dudas Si os digo Crear una cuenta Paypal Igual os surgen Solicitar otro número De confirmación Le vamos a dar aquí El número de confirmación Se ha enviado Vale Nos han enviado otro Activen su cuenta Haga clic Para activar su cuenta Ese es el enlace Que estaba buscando Pues Activamos la cuenta Ponemos nuestra contraseña Entrar Entrar Vale Y ahora ponemos La pregunta de seguridad La respuesta Le voy a dar el pase Para que no veáis Cuál es la mía Vale Ya he rellenado Las preguntas de seguridad Le le hago a enviar Y otra vez me ha salido Pagar con cuenta bancaria Pagar mi tarjeta de crédito Esto te va a estar Continuamente saliendo Pero vaya Ir a mi cuenta No queremos Ni cuentas bancarias Ni tarjetas Todo gratis Vale Ya está todo Ya está la cuenta Paypal Y la cuenta Homemail creada Aquí nos han enviado Pues eso Nos explican un poco Cómo funciona Paypal Las ventajas Enviar pagos Cómo enviar pagos Cómo recibir pagos Vale Ya tenemos creada Nuestro Homemail Y nuestra cuenta Paypal Pues este ha sido el paso 2